Música Fortalecer la enseñanza del idioma inglés y una educación de calidad para todos fue la propuesta que presentó al país el presidente de la República Juan Carlos Varela en la escuela Normal Juan de Moste Nézaro Semena en la provincia de Veraguas además de una serie de anuncios tendientes a mejorar las condiciones de los docentes que laboran en las áreas de difícil acceso De acuerdo a la ministra de Educación Este es el mejor lugar para dar a conocer un programa que es una meta importante El programa Panamá Bilingüe será ejecutado durante el periodo 2014-2019 Un Panamá Bilingüe con una educación de calidad para todos dentro de esta propuesta se espera enviar a formarse como docentes bilingües a los que están egresando de la formación docente tanto del Instituto Superior de aquí, la Escuela Normal Juan de Moste Nézaro Semena como de las carreras de educación de nuestras universidades Ese es un componente Ellos estarían, dependiendo de su nivel de inglés yendo hacia los Estados Unidos a completar hasta seis meses de inmersión en el idioma inglés o iniciando una formación en Panamá hasta llevarlos a un nivel intermedio y posteriormente entonces completarían el otro periodo en los Estados Unidos ¿Ellos tienen el compromiso de regresar al país y brindarle esa...? Es parte del acuerdo que tenemos, por supuesto, que firmar con cada uno de ellos Se les daría algún estipendio para vida y todos los costos de la formación Por otro lado, dijo que la capacitación fuera del país consiste en que los docentes en servicio que manejan asignaturas como español, ciencias naturales y ciencias sociales, entre otras también los estudiantes graduandos y graduados de la Escuela Normal de Santiago sean enviados por seis meses a universidades pedagógicas de prestigio a países de habla inglesa Estos educadores participarán de un semestre de inglés y de nuevas metodologías de enseñanza que les permitirá mejorar su desempeño en el aula de clases sostuvo la ministra Paredes de Vázquez Añadió que el After School Program consiste en dictar clases de inglés a los estudiantes en horarios extendidos abarcará desde el séptimo grado hasta el undécimo grado Bueno, esta inversión es millonaria estamos hablando de más de 10 millones anuales solo en formación docente y la idea no es solo formar a los profesores que empezaríamos con los egresados de los programas de educación sino también profundizar el conocimiento del manejo del inglés el dominio del inglés y de la enseñanza del inglés como segundo idioma de los profesores de inglés que ya están en el sistema y continuar paralelamente con un programa de formación en inglés después de las horas de clase con los estudiantes graduando de nuestro sistema oficial ¿Qué otras materias incluirá este programa de, digamos, no solamente inglés, otras materias? La idea es que cuando los profesores y maestros retornen con su formación en inglés son profesores y maestros que van a incorporarse en nuestras escuelas primarias y algunas de nuestras escuelas secundarias en los últimos años que son nuestro primer objetivo tenemos que incorporar una de las asignaturas que ellos van a brindar a nivel primario y hacer todo el desarrollo curricular para que se pueda dar en inglés con los maestros que ya vienen formados bilingües pensamos que puede ser una asignatura como ciencia esa parte está en evaluación por ahora es un programa de formación masiva Señora Ministra, ¿y a partir de cuándo se inicia? La convocatoria para la primera fase tenemos la expectativa de lanzarla en el mes de agosto Gracias News 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 News